Anaís Gómez Estoy buscando un nuevo amor, sin compromiso, sin condición Porque el que tuve me resultó interesado en mi vida Estoy buscando un nuevo amor, sin compromiso, sin condición Porque el que tuve me resultó interesado en mi vida Estoy buscando sinceridad, brindar mis besos con gran pasión Al quien me quiera sin condición, darle mi vida hasta morir Estoy buscando sinceridad, brindar mis besos con gran pasión Al quien me quiera sin condición, darle mi vida hasta morir Busco un nuevo amor, limpio, puro, sin condición Amor que nace desde lo más profundo de un corazón Yo soy la raza que alguna vez enamorada brindó su amor Sin darme cuenta de su intención, interesado en mi vida Estoy buscando un nuevo amor, pero que sepa lo que es amor Limpio y puro, sin condición Amor que nace del corazón Amor con amor hasta donde quieras Yo te seguiré si tú a mí me quieres Porque yo nací para dar cariño A quien me quiera con todito el alma Amor con amor hasta donde quieras Yo te seguiré si tú a mí me quieres Porque yo nací para dar cariño A quien me quiera con todito el alma Nos vamos al sur del Perú Arequipa, Tancna, Moquegua, Camaná Juno, Cusco, Huancabelica, Ayacucho Ahí quiero saludar a la señora Damiana Tau Mi esposo, Herminio Tineo Esta voltecita, César Sánchez, Raquel Pucra Una más Seguimos, seguimos, seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!